Nos preparamos para implementar esas funcionalidades que hicimos en el web Vamos ahora a implementarlas en Summary La aplicación Forms Pero, pero Antes de consumirnos todos los servicios Vamos a publicar de nuevo Y es muy fácil Lo difícil es publicar la primera vez Entonces, ¿Cómo hacemos para publicar de nuevo? Solo Venimos aquí a nuestro proyecto web Epa Epa Enclémoslo aquí mejor Aquí en el proyecto web vamos a decirle Publish Cuando le digamos Publish Mira que, ah bueno, aquí tengo el ambiente de preparación de clase Ese no es, yo puedo tener varios perfiles de publicación Vamos a publicar en MyLeasing En el ambiente MyLeasing Él aquí dice que va a utilizar la base de datos MyLeasing Pero, pero hay un lío Antes de publicar me toca borrar la base de datos ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos la estructura de los usuarios Pero, recuerden que los usuarios En MyLeasing Cuando publicamos la primera vez Los usuarios necesitaban confirmar el correo Entonces, los usuarios que yo tengo allá arriba en User No están confirmados Y ya nunca los voy a confirmar O sea, que voy a entrar como motazolag Y no me va a dejar entrar En ese orden de ideas En ese orden de ideas Antes de publicar Voy a entrar aquí al Azure Y es muy fácil Para borrar la base de datos Esto se llama MyLeasingDV Esta base de datos MyLeasingDV es la base de datos Que le vamos a dar de cachucha Voy a copiarme el nombrecito aquí al clipboard Porque lo voy a necesitar Y le digo Delete Está seguro Confirme el nombre Y borrémosla sin miedo Borramos las datos Ya no la local Sino la que tenemos en Azure Esperemoslo un tantito Mira que aquí muestra como el Esta barrita azul Que ustedes ven ahí dando vueltas Es como el Activity Indicator De la vuelta Esperemoslo un tantito Listo Claro, claro Después de que publiquemos Ya cambian la URL Y vas a cambiar la URL de Azure Y ahí está total Claro Es que realmente la de Azure Es la que usamos No usamos la local Entonces Ya que borramos las datos MyLeasing Voy a ir al servidor Al Sulu Server Y voy a adicionar Una nueva base de datos Y la base de datos ¿Cómo la llamamos? Pues le volvemos a colocar el nombre MyLeasingDV Ojo Que cuando él la crea Ellos son muy vivos Y tiran Cobrarle a uno la cara Es una de General Poppers General Poppers Ya es una de Un ambiente Operativo Entonces le voy a decir Que me cambie el tipo De base de datos Está aquí como lentica Esta vuelta Y vamos a decirle Que me utilice Una base de datos Basic Que la base de datos Basic Se sale más barata Y para lo que nosotros Necesitamos apenas es Si no ¿Qué le pasó a esta vuelta? Ole Esto no se debe Amor tanto Ok Listo Es aquí en el Sulu Server Le voy a decir Que voy a crear Una base de datos Dentro de Sulu Server La base de datos Se va a llamar My LeasingDB Pero Pero Así que se pegó Ahora sí General Poppers Es una base de datos Que me vale 237 dólares al mes Me gasto la plata Y no me alcanza Pero si yo le digo Que es una base de datos Basic De la más sencillita Me vale 5 dólares al mes Esa es la que me sirve Entonces le digo aquí Apply Y apenas es para desarrollo Para desarrollo Más que funciona Si le digo aquí Ok Ahí borre la base de datos Y la estoy volviendo a crear Él aquí espera un tantito Dice Create in the database Esperemos Mientras él la crea Que se va a demorar un poquito Voy a pausar el video Cuando termine Retomamos ¿Les parece? Después de unos momenticos Tampoco es que se demore mucho Si miramos aquí En todos los recursos Perdón Todos los recursos Vea que ya Volvimos a tener El A ver ¿Cómo es? Refresh Se pone en recargar Ya tenemos My LeasingDB De nuevo Pero está la estructura vacía La ventaja Es que como es Entity Framework La primera vez que corra Él Va a crear la estructura De hace datos Y va a inyectarle Los registros En el SIDR Ahora sí Ya puedo publicar de nuevo Y apenas publiquemos Esperemoslo aquí un tantito A ver Si le dio o no le di No, si Está ahí el El Visual Studio Se demoró un ratico Ahí en Este es el El Attitude Indicator Y esperamos un tantito Que nos publique El nuevo sistema A ver Lo hizo como Mejor dicho Pero no Aquí hay un lío Esto Esto está mal Vamos a ver ¿Qué le pasó? O sea De Play Local No, no Ahí hicimos algo Terriblemente mal Porque Play Al proyecto Esta es la versión Local Que está muy diferente Esa otra Estaba muy atrasada Bueno Vamos a ver ¿Qué le pasó a esto? Vamos a decirle Nuevamente Publish Es que lo hizo Muy rápido Él no hizo esto ahora Él no volvió a generar Las DLLs Él no publicó Sino que Me tiró Fue a navegar al sitio Ahora sí Vamos a esperar Si Happen No sé De todas maneras Se equivoca Visual Studio No va a equivocar uno A ver Ahora sí Ya tiene cara Entonces Tarán de los Taranes Mira Ah bueno Lo que me preguntás Ahora sí Le digo aquí Login Ah bueno Ahora aquí Lo que sí No tengo en este ambiente Son todos los usuarios Y todo lo que hice ¿Con qué? Con Maribel Y con Ya no existen Porque si entras aquí A Owners Mira que en Owners Solamente hay uno Juan Zulaga Pero Pero Sí podemos utilizar Los métodos Para crearlos Es decir Si vengo aquí Al postman Por aquí tenemos uno Que era el post de Por aquí teníamos uno Que era el post de properties Aquí teníamos uno Que se llamaba En el post En el local account Que era este Era el que creía La usuaria Maribel Entonces podemos hacer una cosa Yo puedo copiar esto Y ya no lo Y voy a crearme Otra pestañita Y lo voy a pegar acá Y es un método Post Pero Ya no Este método Ya le cambiamos la URL Ya no lo vamos a correr En localhost Sino que lo vamos a correr Aquí en la dirección Que es Reemplazamos En el account Y ahora este método El post También requiere un body Entonces el mismo body Es un raw Pero no hay body Entonces pego el de aquí A presente el de Dover Bueno Vamos a crear el Vamos a crearlo aquí Como Error Vamos a decirle JSON Vamos a crear a Dover Pero creémoslo Como no Dover 2 Sino el Dover normalito Y vamos a crearlo Como propietario Listo Ahí nos queda Pero ya lo vamos a hacer ¿En dónde? En el ambiente Azure Si yo le digo aquí Zen Es para probar Ya lo va a mandar A la nube Ya no lo está haciendo local Entonces dice Una email de confirmación Envió Ahora si verificamos Aquí en el ambiente En la nube Si miramos los propietarios Vea que ya tenemos A Dover María Ya podemos Pero ¿Qué nos queda faltando? Este Dover Vamos a confirmarlo De una vez Antes de que se me olvide Para después poder Entrar con él Si le digo Dover Check emails No soy un robot Y confirmamos Este usuario Vea que el email Está funcionando No solamente En el ambiente local Sino que tan Ahora ¿Qué hacemos con esta colección? Esta colección También la grabamos Pero ya no la grabamos Ya no la grabamos Como local Sino que lo voy a grabar Como class Y ya no lo grabo En el ambiente local Sino que lo grabo En la carpeta Class Y eso hacemos Con todos los métodos Para que me quede aquí La colección de clase Vea que ya tenemos El Ya tenemos Aquí tenemos Vea que esto es muy chévere Porque tú lo organizas En las Ya los publicados Son estos Entonces aquí tenemos El post Del account Y ya te queda Para que lo puedas probar Haz lo mismo Para cada uno de los métodos Pero eso era La publicación En Azure ¿Listos señores? Ya tenemos El API ready Ya la tenemos publicada Ahora sí Podemos continuar Con la segunda parte De la aplicación Summary Pero Pero Eso lo hacemos En el siguiente video Si le ha gustado Dale dedito arriba Si no le das dedito abajo Nos vemos en la próxima Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias